Lineales, cilíndricos y convexos, los rostros circundan mis raíces, oculando formas diferenciadas en los vértices, agolpados en arquitecturas de miedo y de dolor, con los rostros del tiempo en su forma de ceráminos, de pinceladas de tiempo, en su dimensión de arena y de ladrillo, son los valles del cemento que quiebran la arquitectura del aroma en su forma de follaje, de alas y burbujas, han mirado el dolor en su forma levantosa, la arena sufriendo a mares por la ausencia de los gritos, la canción estreditosa, parodiando funerales, han visto un tiempo adolorido en sus espacios de cemento, es la vida en su rostro de jesúsculo, desengañando muertes de amor en la secultura de exigencia. ¡Es verdad!